¡Hey, hey! ¿Qué pasa, jugones? Bueno, chicos, un día más por aquí, ¿vale? He tenido que hacer este vídeo cortito, cortito, ¿vale? Así en plan rápido, porque como habéis leído en el enunciado, este miércoles quiero hacer un directo, ahora os diré por qué, ¿vale? Y de paso vamos a hablar de cómo va el sorteo, qué personas hay apuntadas y todas esas cosas. Pero antes, vamos con la intro. Vale, chicos, ya vuelvo a estar por aquí. Bueno, quizá alguno de vosotros ya lo sabréis y habrá otros que no, pero para quien no lo sepa, el próximo miércoles a las 10 de la noche, hora española, se va a hacer presentación de PlayStation 5. Y ese evento lo quiero hacer en directo con vosotros, ¿vale? Porque así podremos estar todos juntos en el canal, charlar, opinar y ver la presentación, ¿no? Lo más seguro que Sony va a acabar de presentar algunos títulos para su PlayStation 5 y de paso nos dirán la fecha de lanzamiento, al menos eso se prevé, ¿vale? A ver si con un poco de suerte también nos dicen precios y ya acabaremos de saber casi todo lo que queríamos saber los seguidores, ¿no? Y como os decía, chicos, me gustaría hacer ese directo con vosotros, ver la presentación en directo con vosotros, que durará unos 40 minutos aproximadamente. Y ese evento será a las 10 de la noche, hora española, ¿vale? Mirad qué hora será en vuestro país. Así que aquí en el canal nos veremos unos 10 minutos antes, es decir, yo empezaré el directo a las 10 menos 10 o cosas así, entre 10 menos cuarto, 10 menos 10, para irnos metiendo todos en el canal y empezar a opinar y hablar, etcétera, etcétera. Tened en cuenta, chicos, que eso que quiero hacer, ese directo que quiero hacer, va a ser para hablar de PlayStation 5, para saber vuestras opiniones y para ver qué nos presentan. En esta ocasión no vamos a hablar de GTA, no vamos a hablar de otras cosas, a no ser que queráis hablar de cómo será el GTA 6 de la Play 5, etcétera, etcétera. El tema de conversación de ese directo va a ser sobre PlayStation 5, ¿vale? A ver qué opináis, qué expectativas tenéis, os la compraréis, no os la compraréis, etcétera, etcétera. Y ya está, y ya está, ¿vale? Y como decía antes, a todo esto, vamos a ver, vamos a ver, os voy a enseñar las personas que estáis apuntadas para el sorteo. También, para quien no lo sepa, he puesto en marcha un sorteo donde habrá 10 ganadores, es decir, pienso hacer que 10 de vosotros tengáis premio, es decir, os toque algo. ¿Y qué es lo que regalaremos en este sorteo? Pues veréis, chicos, regalaremos un cuadro, el que vosotros elijáis, de estos que vais a ver ahora mismo en pantalla, de 40 por 50. El sorteo es internacional, así que no os preocupéis, porque viváis donde viváis, os va a llegar, a unos más temprano, a otros quizá más tarde, pero os va a llegar el premio a todos, ¿vale? Y dije que para participar no teníais que hacer nada, sino que yo iba a ir mirando las personas que me ponéis comentarios en los vídeos y os iba a ir apuntando, ¿vale? Así que os voy a enseñar ahora mismo las personas que estáis apuntadas, aquí lo tenéis, ¿vale? Y aún así os dejaré un link en la descripción de este vídeo para que le peguéis un vistacillo, ¿vale? Ya lo veis, he hecho por orden alfabético, Alfonso, Benito, Benja, ¿vale? Ahí los tenéis, todos los que he ido apuntando. Todas estas personas sois personas que normalmente opináis en los vídeos y estáis apuntadas en el sorteo directamente. Ahí hasta el número 59, Yumilox, ¿vale? Todos vosotros sois personas que siempre estáis activas en el canal. Si alguno de vosotros no está en el listado, ¿vale? En los comentarios de este vídeo ponedme, oye, que falto yo, ¿vale? Pegaré un vistacillo y si habéis comentado en casi todos mis vídeos, es decir, sois personas que sois asiguas al canal y normalmente pasáis por ahí y tal, y veo que es cierto, pues yo os apunto. ¿Que hay alguien que es nuevo y resulta que no le ha dado tiempo a comentar? Bueno, no pasa nada. Me ponéis, oye, falto yo y os vais a comentar en los otros vídeos. Yo veré que tenéis los comentarios en mi vídeo y os iré apuntando aquí debajo a todos, ¿vale? Ya está, ya está, chicos. Espero que os haya gustado mucho la información, ¿vale? Decidme qué opináis de ese directo que vamos a hacer el miércoles a las 10 de la noche. Ahí nos veremos las caras todos. Y tal, y a ver qué nos presenta Sony, ¿no? Yo la verdad es que estoy deseando que llegue, ¿vale? Y poco más, poco más, chicos. Que si os ha gustado este vídeo, esta información, pues dejad vuestro like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y ya está, y ya está. Que me marcho, que me marcho. Que compartáis el canal con amigos y todas esas cosas. Y nos vemos el miércoles en el directo. Venga, un abrazote muy grande y nos vemos, ¿cuándo? En el próximo vídeo. ¡Beu! ¡Suscríbete al canal!